Bandida Mami, pero no tuya Ella solo quiere poder Se muere por el auto más caro tener Quiere brillar por sus diamantes Obvio que tiene mil amantes Para sentirse importante No le importa lastimarte Se cree muy cool porque anda conmigo Es puro despecho, nada queda ahí Se cree que completa todo lo soluciona Y que con su fama todas trae locas Es un ojo negro, es un vacío Estar con él es como caer en un precipicio La dejas de caer Y ahora volvés Jurando amor Después del dolor Él solo quiere pegarse en la radio Para ganar su primer millón Tranquilo camino sola por mi barrio Yo ya no tengo cabida en ese colchón Él solo quiere pegarse en la radio Para ganar su primer millón Tranquilo camino sola por mi barrio Yo ya no tengo cabida en ese colchón Hoy quiero ser su poder Conmigo no va a poder Ahora me quemo por dentro Pero no va a trascender ¿Crees que lo tenías todo mi amor? My love to un costo de pin Lo dijo Shiloh Lo sabía de hace tiempo Que ibas a ser la causa de mis lamentos Falta de tus mandamientos Entre vos y yo, muro de cemento Me dejaste caer Y ahora volvés Jurando amor Después del dolor Él solo quiere pegarse en la radio Para ganar su primer millón Tranquilo camino sola por mi barrio Yo ya no tengo cabida en ese colchón Él solo quiere pegarse en la radio Para ganar su primer millón Tranquilo camino sola por mi barrio Por eso no tengo cabida en ese colchón